Se abrió el arco iris y estaba la gente Rehaciendo la casa, alzando la frente Toma mi mano, crucemos los puentes Se siente en el aire que gana la gente Gana la gente su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar Dulce Chile, recibe a tu gente Que sube al futuro, que cambie al presente Con todas las manos, con todas las mentes Con todos los sueños, hoy gana la gente Gana la gente su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar Gana la gente, Henry presidente Gana la gente, Henry presidente El sueño de todos, que todos queremos Un Chile más grande, sin odio y sin miedo La patria buena, la patria buena en que todos cabemos Un Chile que crece, si todos crecemos Gana la gente su libertad Gana la gente su libertad Gana la gente justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar Mi patria es de todos Mi patria es de todos, mi patria es la gente Mi patria es la gente que busca futuro Que vence a la muerte, que viene en octubre Que llega en diciembre, cantando con todos Que gana la gente Gana la gente su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar Gana la gente su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar Gana la gente, el win presidente Gana la gente, el win presidente Gana la gente, el win presidente Gana la gente, el win presidente